hola qué tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque esta es una locura porque el Shelby Cobra que perteneció al legendario actor y piloto de carreras Steve McQueen saldrá a subasta y su precio podría alcanzar hasta las 7 cifras y bueno si un Shelby Cobra auténtico ya de por sí es completamente costoso pero es que este ejemplar también le perteneció a una legendaria celebridad y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno dentro del mundo del deporte motor estadounidense es inevitable mencionar leyendas de las cuatro ruedas como el Ford Mustang o el Chevrolet Corvette el Dodge Charger o el Shelby Cobra y bueno pero si existe un ser humano capaz de acompañar en el Olimpo estas leyendas del motor estadounidense ese sin duda el actor Steve McQueen ya sea por películas como Valid o su loco proyecto para rodar la película de las 24 horas de Le Mans el cual yo ya le hice anteriormente una reseña su nombre ya es sinónimo de icono dentro del mundo de los automóviles tanto tanto o más que el de muchos grandes pilotos de ahí que hasta de ahí hasta que Cars precisamente le pusiera el nombre y le pusiera el nombre de su protagonista a precisamente al personaje principal Rayo McQueen que en honor a él a Steve McQueen se llama así y bueno bueno la afición por los automóviles del actor apodado The King of Cool es indiscutible por eso no es de extrañar que tuviera alguno de los mejores coches de aquella época entre ellos este Shelby Cobra que ahora está está en subasta y bueno un automóvil del que por sí solo hoy a día de hoy es uno de los coches clásicos más codiciados pero sobre sobre todo si son los originales pero si le sumas además que perteneció ni más ni menos que a Steve McQueen hay que imaginar el precio que pueda alcanzar esta unidad que se subastará en Mecum y bueno se habla concretamente de un Shelby modelo 289 Cobra Roster original año 1963 palabras mayores dentro del mundo de los de los coches Cobra precisamente por estar ante un coche un auténtico y que posee mucho pedigree bueno para que se hagan una idea de lo que se está hablando aquí en esta nota noticiosa las dos últimas unidades vendidas en la página web del medio Brin and Trailer cuyo enlace se encuentra aquí de este mismo vehículo se vendieron por 900 mil y 925 mil dólares respectivamente pero ninguno de ellos poseía semejante celebridad como su propietario y bueno este Cobra llega con carrocería y motor completamente originales si bien posee ciertas mejoras de importancia en la parte de los frenos y el encendido y bueno a pesar de aquello queda claro que se habla de un Cobra de los verdaderamente auténticos y bueno suena según cuenta la mismísima Mecum McQueen tuvo este coche este automóvil entre los años 1965 y 1967 y según cuenta durante aquel tiempo lo condujo bastante aunque técnicamente nunca fue su propietario y bueno en realidad era David Volper el productor de Thor Burns no Thor Burns Roots y diversas cintas en la que más en las que estuvo el mismísimo McQueen pero pese pese a aquello el actor lo llegó a usar bastante y bueno incluso una vez Volper se lo vendió a Elmer Perstein productor de películas como los 10 mandamientos matar a un ruiseñor y la gran evasión o cuando éste se lo vendió a finales del año 1960 y 1967 a Richard y Matis McQueen consiguió manejándolo y bueno fue luego del final de esta época cuando este cuando esta máquina finalmente se alejó de McQueen y empezó a recorrer el mundo pasando pasando por cada mano incluyendo países como Suiza Reino Unido y nuevamente Estados Unidos y donde se va a poner a subasta el próximo día 16 de agosto la gran subasta durante la nueva versión 2024 de la Monterrey Carwick y bueno la famosa casa la famosa empresa subasta pone como precio estimado mil un millón quinientos mil dólares pero parece que esta cifra incluso podría superarse y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao